Y aunque me dolió, le de paciencia al folio No te odio, pues no envidio tu podio Podrío, solo otro podrio Envío mi mensaje que aunque es poco no vendío Mucho criopía, pero copia Por tu estilo propio Opté por hacerlo como sei No como dice ese Que lo haga aquí, no se mide el caché Si te pagan se te sube Yo me puse en pie el luché Como pude y mantuve siempre real mi R.A.P Mi teclón no lleva escape Pero escape, tido pa'o tapé Daste lo que digas y gané No ves, pero que me entiendas Si me estás arriba Yo sigo aquí abajo Con el mismo desparpajo y sin saliva Esto no es mi trabajo Es un brebaje que me activa En un viaje desactivan cajos y la vas Sobre el bajo cruje el bombo Caja sea hardcore crudo Alegre pudo Ver el nudo, ver mi estómago Y la rima lo deshizo Atizo, cristofrénico, verso enfermizo Madaraba el que intenté ponerle precio Bueno ves una puta Como a vos otros perros Desde el subterráneo lanzo ras con mis gamberros Grabando ven el puto vertedero Solo quiero Trocolos y pocos más a mi mierda Al mundo entero Joderos, fofoleros, come mierda Poperos que creyeron ser reales Por pasar o fumar hierba Ni mierda en las tripas Llevan estas Deja frase el fabrique Cuestión de palique Así que Tengo ese no sé qué Que te tocan los huevos Lo sé Y pese a quien le pese Siempre lo tendré Harta mi mente Salta, va Algo le falta Algo no encuentra Algo me está quemando por dentro Represento a la gentuza De la plata Al girar ver la zona Vendido no eres bienvenido Para mí hablas otro idioma Ya que hoy aquí Saqué Bucky Tracking Park El respeto O a cierrar No es nada Que pueda enseñarse Yo ya pase de fase Con un radio Que hace casi O así Nace un MC Casi un clásico Trinco el micro No tengo el poder Pero me explico Con más claridad Que ese puto rico Explico frases Formas normal Que sea más formal Que tú subnormal Te sabe a poco El rap real Fumándome la vida Con mis compis Al compás de los noventa Representa rima Regala no inventa Reza la serie Es inexistente Al que tanto quieres Allá arriba Habrá una superpoblación De cojones Comprueba tus razones Pa' creer Depositas tu fe En algo que no puedes ver Te chupan la sangre Tienen hambre de poder Más por mucho Que lo creas bro No vas a renacer Tengo la conciencia Limpia y querer No es poder Pero se intenta Tranqui Como agústame En la ciudad Y nunca inventa Planeando sobre el nido Sobrevivo Volaré más allá Cuando me llegue Lo que escribo No entiendo Que la vida no sonría Y desato de lado Desconfíao Si es que lo tuyo Es tontería Y acabo y bravo Por la peña Que mantuvo ser real En esta era cuna De lo material Como una de fumados Enajenados En la que estoy Esperando que vuelen Toyacos Y vuelvan B-Boys ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!